Los mejores arqueros del país participan en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco, el cual es llevado a cabo en la pista atlética Jorge Luis Parada de Valledupar. El evento está organizado por la Alcaldía Municipal a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER. Estamos acá con una delegación de 22 deportistas en el Campeonato Nacional Juvenil, evento clasificatorio hacia Juegos Nacionales Juveniles en el Eje Cafetero en el mes de noviembre. En este momento tenemos categorías sub-21, sub-18 y sub-15 años. Para participar en Tiro con Arco básicamente se necesita ganas. Es un deporte que cualquier persona de cualquier edad, a partir de los 8 años hasta los que quiera y se considere apto para hacer una práctica deportiva, lo puede realizar sin ningún problema. Se trabaja mucho el aspecto mental, es un tema de tranquilidad, de serenidad, a diferencia de otros deportes donde se exalta o se lleva un poco más como la adrenalina, la emoción y se trata de poner en la cancha. Acá buscamos esto de lo contrario, es manejar la respiración, es tener una mente clara, tranquila para hacer una ejecución técnica que sea exitosa para este deporte. La invitación es a que se acerquen a la práctica deportiva, a cualquiera y especialmente en este caso Tiro con Arco, porque tiene muchas bondades, desde la práctica deportiva tiene muchas bondades en lo físico, en lo mental, en muchos otros aspectos que le van a facilitar a las personas, hombres, mujeres, niños, adultos y demás personas, ganar en el sentido de habilidades, de valores, de muchos aspectos que son relevantes para la vida, para la salud inclusive. Bueno, mi nombre es Caterin Urrego, Bogotá, tengo 17 años, empecé en Tiro con Arco a los 14 años, soy de Puerto Gaitán, Neta, en un clima caliente. Pues ya llevo varias competencias nacionales, una internacional, pues fui selección Colombia, estoy haciendo la verdad lo que me gusta, me encanta Tiro con Arco, vivo enamorada de este deporte y ya muy feliz de estar acá. Pues la verdad me parece muy linda, ayer recorrí Valleupar a algunas partes y me parecen los monumentos muy lindos, me mostraron disquea y los dos colegios más, los mejores colegios de Valleupar y me parecieron hermosos esos colegios, entonces fui a una plaza, tengo familia acá, entonces me pareció súper lindo Valleupar. Describo este deporte con, bueno, con la palabra paciencia, con la palabra amor y con la palabra resiliencia, porque es un deporte que toma mucho tiempo, porque es un deporte que si tú no entrenas no vas a lograr buenos resultados, pero si tú eres constante, te gusta lo que haces, vas a lograr buenos resultados.